Y después ya no puedo otra vez hasta el verano, creo, hasta mayo, por ahí. Esta partida, ¿cómo la hacemos, tío? ¿Vector? ¿Silenciada? De ser gustosa, ¿eh? ¿Vector? ¿Silenciada puede ser clave aquí? Puede ser gustosísima. Gusto. No hay por aquí porque aquí hay un tío. Seguro que es un probazo. Me va a pusear. In the middle. Oh, chalgo el otro. Es loco. ¿Héctor? ¿Héctor y Hugo? Está habito silenciada, de matas. Las mete fuerte y flojas. Fabio, su MIT. Oh. ¿Sus espero? ¿En qué意思? Tienemos esta. No voy a cambiar. Mira larga. Vamos nomada en el aire. De milagrito. Pobre mía, loco. Es el manejo, jajaja. Este es guapísimo. Vaya cohete tronco. Cojete chupechónico. Cojete chupechónico. Cojete chupechónico. Cojete chupechónico. Espero que se mejore. Estoy bien y... Pulata. Me falta. Falta culatilla. Me voy a pegar una vuelta, ¿no? Rápidamente. Me voy a pegar una vuelta rápidamente. Seguí culata. Para mantener la ráfaga me vendría bastante bien, ¿eh? El quemado tiene culata. Coño, ¿cómo lo sabes, tío? Con el hack. Yo, ¿cómo lo sabías? Te reporto por hack. Eres hacker, Chocolu. Tru, tr, 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 tr. Sí, bueno, la verdad que sí. Un 50% de probabilidad. Pero bueno, me quedo con que es cheto Tiene loot hack Hack loot Atacado ¿No os pasa a los que jueguen Puji En Europa que cada vez Encontráis a más españoles, tío? Cada vez me encuentro más Más españoles, tío Pues bien, ¿eh? No me quedo Tiene una por tres, Jesús Voy a lo de otra vez, Capaco Cada vez más españoles Pues bueno Eh, ¿dónde está el hombre de fuego? Ahí, ¿no? Este, mira, al The fireman El bombero 4-6 tenía También lo has visto con el hack No Los hacks de la granada, sí Los hacks de granada Los hacks de mala follada Bueno, ya, no sé si es por eso o no No sé si Mira, está ladrón de mi perro Y vamos de escucha paso Bueno Ah, sí, un poquito Peores procesadores Exacto Yo vi un tío por aquí Que no sé si es el que Está disparando desde abajo Que haya bajado O si estoy muerto ¿Qué pensáis? Suscríbanse ¿Dónde, tío? ¿Qué? Como disparo yo aquí Van a venir del sur Y me va a caer Ahí está Ahí está Pues el pro player, ¿eh? Con los puñitos y todo Intentaré no plantearme eso nunca Ya yo veo Ojalá que no me lo tenga planteado nunca Ojalá que todos los conflictos armados Que tenga que vivir De videojuegos Ojalá La gente del chat Está más inactiva Que tu aim O tu gracia Son bots Alesio Todos bots Todos bots Mátenle una denuncia al canal Tío, por bots Tío, Alesio Tío Corre Tío, aar Tío 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 puedes ver puudas puudas puu puu el yo, cara, ¿quién mire para allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo veo, ya ha demorado. ¿Qué con cerrojo me puede hundir? ¿Qué es eso? ¿Qué tal la gente? ¿Qué es eso? 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 O sea, cuando digo todo lo contrario me refiero a lo de si creo que mi formación ha influido, pero todo lo contrario, muchas veces de videojuegos hemos hecho tácticas que habíamos hecho antes en Battlefield, perdona, hemos aplicado tácticas que habíamos hecho antes en Battlefield a juegos como... Mira, me sale lo que no es Pongbar, tío, Airsoft, tío. He tenido partidos de Airsoft donde hemos aplicado tácticas de Battlefield y infantería. O sea, todo lo contrario, ¿no? Uh, ¿es tu algún aquí? Ah, hay una rama, ¿no? un pranese Están dos. Espero que lo estén no. Pinta de asco. Ya está. Bueno, pues con este pollo sin aim me voy a despedir. Bueno, pues con este pollo sin aim me voy a despedir. Bueno, pues con este pollo sin aim me voy a despedir. Bueno, pues con este pollo.